Pues esto no se ha acabado aquí porque todavía tenemos que decir algo sobre los diapasones, que no sólo es la parte donde vas a andar haciendo piruvirus. Ébano es una madera densa, de granos, de pequeños poritos, una madera aceitosa, y una de sus características es que proporciona ataque. Ataque, un ataque inmediato, esto del golpe de la definición, esa del primer momento, y muchos armónicos. Diapasones de arce. El arce lo que aporta es una madera densa, aporta densidad, aporta mucha brillantez. El palo de rosa es quizá la madera más utilizada en diapasones. Es una madera más densa que el arce, que tiene muchos poros aceitosos, y quizá desecha determinados tipos de armónicos dejando el tono fundamental muy al aire. Otro capítulo de la construcción de la guitarra así. Los puentes. Tenemos desde puentes fijos y luego tenemos diferentes tipos de trémolo. Ya sean básicos, como un Bixby, o ya sean un poco más complejos, pues, como un puente tipo aquí tenemos un puente tonomatic de Gibson. Es el arquetípico puente fijo. Lo llevan muchos tipos de guitarras y también con esta combinación de un tailpiece o un cordial. Estos puentes van sólidamente clavados, atornillados al cuerpo de la guitarra y contribuyen a que no pierda sus características, a que no pierda un poco el grosor de sonido que suele acompañar a estas guitarras. Una pequeña variación, pero muy importante, es esta. Tenemos un puente tonomatic y las cuerdas a través del cuerpo. Esto contribuye notablemente al sustain de la guitarra, al sostenimiento de la nota y contribuye también a no perder determinadas frecuencias graves por el camino. La siguiente categoría son los puentes más o menos flotantes, los vibratos. Estos puentes pues sirven para hacer este tipo de efectos de tensión y de extensión de las cuerdas rápidamente para producir ese efecto de vibrato. Estos puentes llevan un bloque debajo y unos muelles que van anclados a la madera para ajustar luego un poco la dureza del vibrato, la dureza que queramos que tenga. En un principio no tienen las mismas características que un puente fijo que está sólidamente anclado en la guitarra. Estos puentes pues tienen como más elementos. Tienen los patines del puente, tienen los muelles, o sea que en cada elemento se va perdiendo algo de la vibración. de la cuerda y en cada elemento se va perdiendo algo de algún tipo de frecuencias. Pero, como hemos dicho antes, siempre se compensan unas cosas con las otras. Luego tampoco es un elemento determinante a la hora de elegir que la guitarra lleve, vibrato no lleve. Eso es más de ejecución, más de que tú lo necesites. Y cuando necesitas usar el vibrato de una manera máxima como se utilizan en las técnicas de heavy metal, pues necesitas un buen puente tipo Floyd Rose. Bueno, tipo Floyd Rose que fue el señor que más o menos inventó este tipo que no deja de ser como un puente estándar de Stratocaster, solo que un poco más complicado. También tiene su bloque, también tiene sus muelles anclados al cuerpo de la madera, pero a este le añadimos una cosa fundamental. Primero, que va solo sobre dos puntos de anclaje, con lo cual la fricción es mucho menor, con lo cual la posibilidad de que las notas no sean correctas o el puente no vuelva a su sitio es bastante menor. Esto incorpora un bloqueo. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues una vez que has metido las puertas, que las has amarrado arriba, que has afinado la guitarra, que has bloqueado las cuerdas y que has vuelto a afinar la guitarra utilizando luego la micro afinación para ajustar la atoración exacta, luego tú con este tipo de puentes puedes hacer mucho tipo de burradas y mucho tipo de técnicas de G-Metal sin que la guitarra se desafine, cosa que es un poco complicado en un puente más estándar, que te permite unos recorridos un poco menos brutos. El único problema y el gran problema que tienen este tipo de puentes flotantes que estos son realmente flotantes porque es que oscilan, pivotan en dos simples tornillos que normalmente se te rompe una cuerda y te tienes que parar. Tienes que pararte, tienes que poner la cuerda, tienes que afinarla. Lleva su tiempo, pero si a eso le añadimos que encima las guitarras baratas, los trémolos de licencia o directamente imitación a Floyd Rose, las aleaciones no suelen ser tan buenas como en un puente de perfil bajo de estos de Ivanez o como en un puente Floyd Rose original o como en un puente Schaller, que esos puentes pues tienen solo el puente ya tiene un cierto valor. Este es el puente, el trémolo 0-lock de Ivanez. Este puente ¿qué tiene de diferente con los demás? Bueno, aparte que para los que ajustamos guitarras nos viene muy bien este tipo de mecanismos para ajustar la tensión de los muelles. Este es un puente que incorpora muelles hacia adelante y muelles hacia detrás. Con lo cual, en un puente Fleur Rose normal, cuando tú estiras la primera cuerda, por ejemplo, la sexta tiende a desafinarse porque las cuerdas todas están en un equilibrio. En este tipo de puentes con muelles hacia adelante no se desafina la cuerda normal. Y luego, si rompes una cuerda puedes seguir tocando un ratito y luego ya te pararás y la cambiarás. Por último, pues habrá que recordar los míticos puentes Bixby. Este tipo de trémolo son muy interesantes porque no necesitan una gran instalación, no necesitas hacerle hueco a la guitarra para el bloque y para los muelles que van por detrás. Digamos que es mucho más rudimentario pero también es igual de efectivo. Lo que pasa es que es lo mismo que con los puentes estándar de tipo Strato tampoco puedes hacer burradas con él. Es para darle un toquecito a la interpretación. Ya os he metido un buen ladrillazo, luego vamos a dejarlo aquí, pero esto no se ha acabado. O sea, la respuesta por el final de la guitarra todavía depende de dos componentes bastante importantes como son las pastillas y como son las cuerdas. Eso, en el próximo capítulo de Rockshot en Estereo Zera 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!